El proceso para atender a 8.000 migrantes cubanos y más de 23.000 migrantes extracontinentales que pisaron o han pisado territorio nacional es el objetivo de dar a conocer este material de orden audiovisual. Las labores de atención a cada una de las personas que llegaron a nuestro país durante el periodo comprendido desde noviembre del 2015 fueron enfatizados como parte de las razones de ser de la benemérita institución. Para los personeros de la Cruz Roja es vital reconocer que Costa Rica tiene sus raíces fuertemente sembradas también en los procesos migratorios. El fenómeno migratorio es un tema que se ha dado por años, nosotros mismos somos descendencia de esa migración de diferentes culturas que han migrado en este caso a Costa Rica y a Centroamérica y la migración es lo que nos hace ser lo que somos hoy en día, es un fenómeno que está pasando, que va a continuar. Las mismas autoridades de migración y extranjería reconocen que el apoyo que brindan organismos como la Cruz Roja es vital en un proceso como estos. Recordemos que los migrantes ingresan al país muchas veces con condiciones de salud no las más adecuadas, a raíz de la travesía que ellos se ven expuestos durante el recorrido que hacen prácticamente de América del Sur hacia Costa Rica. Lógicamente el apoyo de Cruz Roja y lógicamente también el apoyo de muchas instituciones han hecho de que los fenómenos migratorios estén en este momento pues prácticamente con una política clara, definición de funciones de cada una de las instituciones para hacer una atención humanitaria, ordenada, digna para estos flujos migratorios. Eso es duro.